A la primera actriz Silvia Pinal le quitaron muchísimas joyas dentro de su propia casa. A través de su cuenta oficial de Twitter, el reportero Carlos Jiménez contó que a Silvia Pinal le quitaron muchísimas joyas que ella guardaba en su caja fuerte dentro de su casa, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Es importante mencionar que en esta residencia ella guarda tesoros invaluables, como la pintura que le hizo Diego Rivera. En un primer mensaje, el periodista Carlos Jiménez dijo lo siguiente. Con joyas de casa de Silvia Pinal. Los millones lograron hacerse de las joyas que la actriz guardaba dentro de una caja fuerte. Después, en su misma cuenta de Twitter, el periodista agregó otro mensaje, donde también mostraban las fotografías, donde se veían muchísimas cajas vacías. En este mensaje, Carlos Jiménez también escribió. Así dejaron las cosas, regadas en distintas habitaciones del domicilio del Pedregal. Una enfermera de la actriz y un cerrajero acabaron detenidos. Poco después de haber dado a conocer esta información, el mismo periodista Carlos Jiménez publicó otro tuit mencionando que tal vez él sabe qué fue lo que pasó. Al parecer, alguien llamó a casa de Silvia Pinal diciendo que la actriz necesitaba sus joyas. Rápidamente, los empleados obedecieron y, oh sorpresa, simplemente las entregaron. A través del programa de espectáculos Chismorreo, Fabián Lavalle comentó que últimamente no hay mucha gente en la casa de Silvia Pinal, ya que ella está en la casa de Silvia Pasquel. El presentador también recordó los múltiples contratiempos que ha tenido la familia de Silvia Pinal, con personas que estuvieron a su servicio. A raíz de esto, se optó por proteger un poco más el inmueble, por lo que al parecer ahorita las autoridades ya deberían estar investigando todas y cada una de las grabaciones de las cámaras que hay dentro de la casa para saber qué fue lo que en realidad pasó. Fabián Lavalle también dijo que no estaba muy en claro si Silvia Pinal se encontraba dentro de su casa. Tal vez ella se encuentre en Acapulco con Silvia Pasquel, ya que tampoco ha mencionado nada al respecto. Esta no es la primera vez que una situación así le pasa a la primera actriz, quien es una de las leyendas vivientes de la época de oro del cine mexicano. En 2014 vivió una situación sumamente similar, pero esa vez sí se encontraba en su casa. Algunos medios de comunicación en ese momento dijeron lo siguiente. Alrededor de las 10 de la noche del domingo 31 de agosto del 2014, una empleada doméstica abrió la puerta a dos sujetos que aseguraban llevar documentos de la ANDA para que Silvia los firmara. La empleada pronto se percató de que se trataba de un asalto. Ella buscó refugiarse en la parte posterior de la casa, donde se encuentra la casa que habita Luis Enrique. Pinal y su hijo se dieron cuenta de que algo extraño ocurría en su casa. Al tratar de indagar, los sujetos les apuntaron con un arma de fuego y terminaron extrañonándolos. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Gracias.